Estados Unidos teme que Rusia comparta con China información secreta sobre armas estadounidenses. Un comité del Congreso de Estados Unidos reconoció niveles alarmantes de adaptación rusa que han socavado la eficacia de varios sistemas armamentísticos de producción nacional. Soldados rusos preparan una estación de interferencia automatizada del Complejo de Guerra Electrónica Borisoglevsk-2 para su funcionamiento en la zona de Zaporosie. El comité selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la competencia estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino solicitó al asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, una evaluación de la información del armamento estadounidense enviado a Ucania que Moscú podría haber compartido con Pekín, según un comunicado del organismo. El presidente del comité, John Morenaar, y el miembro de alto rango Raja Krishnamurti enviaron una carta en la que sostienen. Recientes informes han detallado niveles alarmantes de adaptación rusa que han socavado la eficacia de varios sistemas de armas estadounidenses. Además, los congresistas señalaron que se trata no solo de sistemas antiguos, sino de armamento más reciente que falló ante medidas rusas. Estos datos plantean importantes interrogantes sobre la capacidad de la base militar e industrial estadounidense de contrainnovar para superar o adaptarse a estas tácticas rusas y su posible proliferación a otros adversarios en otros escenarios, reseña la misiva. En este contexto, los autores suponen que Rusia pudo haber enviado datos sobre vulnerabilidades o métodos para contrarrestar el armamento de Estados Unidos y sus aliados a China, en apoyo a su asociación sin límites. La semana pasada, en un comunicado, la OTAN afirmó que China plantea desafíos sistémicos a la seguridad euroatlántica, especificando que se trata de actividades cibernéticas e híbridas maliciosas sostenidas, incluida la desinformación, el aumento de las capacidades y actividades espaciales del país, así como el rápido crecimiento de su arsenal. Asimismo, durante un foro público en la cumbre de la Alianza Atlántica el miércoles, el secretario de Estado de EE.U.Anton Vy Blinken, acusó a Moscú de haber acumulado armamento en el último año y medio, como resultado de una base industrial de defensa alimentada por China. Un ataque ruso mata y hiere a 160 soldados de la Guardia Nacional Ucraniana en Kharkov. El ejército ruso ha atacado con un misil balístico táctico Iskander-M una gran concentración de la Guardia Nacional de Ucania en la región de Kharkov. La concentración fue descubierta por un avión no tripulado de reconocimiento cerca del asentamiento de Persechnoye, según los medios de comunicación rusos, que informaron de que unos 160 soldados de la 13ª Brigada Cartilla de la Guardia Nacional de Ucrania murieron en el ataque con misiles. Las imágenes muestran submuniciones del misil Iskander-M cayendo sobre la concentración justo después de la llegada de varios autobuses cargados de tropas. Más tarde, en las imágenes, se ven ambulancias dirigiéndose al lugar del ataque. El misil Iskander-M tiene un alcance de casi 500 kilómetros. Puede ir armado con diferentes ojivas convencionales, entre ellas una ojiva de munición de racimo, una ojiva explosiva de aire combustible de ráfaga mejorada, una ojiva de fragmentación de alto poder explosivo, un penetrador terrestre para la destrucción de búnkeres y un dispositivo de pulso electromagnético para misiones antirradar. Este misil de gran maniobrabilidad está guiado por un sistema de navegación inercial asistido por GLONASS. También puede equiparse con un buscador óptico con un sistema digitalizado de correlación de áreas para el guiado terminal. Rusia aumentó la producción de misiles Iskander-M tras el inicio de la operación militar especial en Ucania hace más de dos años. En los últimos meses, el ejército ruso comenzó a confiar más en el misil para atacar rápidamente objetivos ucranianos de alto valor lejos de la línea del frente. Los sistemas pesados de lanzallamas 2-1 a Solnsepec del ejército ruso están quemando las posiciones del ejército ucraniano. Las imágenes muestran el trabajo de los sistemas pesados de lanzallamas 2-1 a Solnsepec sobre las posiciones de las fuerzas armadas de Ucania en la zona de Verbavoye, en la región de Zaporizhie. En las imágenes, en particular, se puede ver como los sistemas pesados de lanzallamas 2-1 a Solnsepec están quemando posiciones de las fuerzas armadas de Ucania, apoyando la ofensiva de los destacamentos de asalto de las fuerzas aerotransportadas rusas en la sección Orekowski de la línea de contacto entre los asentamientos de Rabotino y Verbavoye. Por regla general, los sistemas pesados de lanzallamas 2-1 a Solnsepec trabajan en la oscuridad. Esto se debe al deseo de garantizar la seguridad de los combatientes rusos y al mismo tiempo crear un efecto adicional de sorpresa para el enemigo. Anteriormente se informó de que el sistema pesado de lanzallamas 2-1 a Solnsepec recibió una cúpula protectora gracias al sistema de guerra electrónica mejorado para suprimir drones enemigos. Esto se aplica tanto a los drones FPV, controlados mediante un determinado espectro de frecuencias, como a otros drones utilizados por las fuerzas armadas de Ucania. La tarea principal de los sistemas pesados de lanzallamas 2-1 a Solnsepec es proporcionar apoyo a la infantería y a las fuerzas acorazadas. Una salva completa de un sistema pesado de lanzallamas 2-1 a Solnsepec es capaz de cubrir un área de hasta 40.000 metros cuadrados con una nube de gas. Al mismo tiempo, la modernización de los vehículos de combate de la familia 2 no cesa. En particular, la fábrica de construcción de maquinaria de transporte de Omsk, Omsk Transmash, ha patentado recientemente un nuevo vehículo de combate equipado con un módulo de combate teledirigido con una ametralladora de 12,7 milímetros, que se propone utilizar como apoyo a los vehículos de combate pesados lanzallamas. Rusia ataca el centro de mando del Servicio de Seguridad de Ucania SBU en Kiev. Un misil ruso alcanzó el puesto de mando del Servicio de Seguridad de Ucania SBU en Kiev. El ataque se produjo a principios de esta semana. Así lo ha informado una fuente de los servicios de seguridad. Según la fuente, a principios de esta semana, las fuerzas armadas rusas lanzaron un ataque selectivo contra el puesto de mando identificado del Servicio de Seguridad de Ucania. No se ha informado de qué tipo de misil o avión no tripulado kamikaze se utilizó en el ataque, ni de otros detalles del mismo. Hay información de que el resultado fue la muerte de varios oficiales que se encontraban en este puesto de mando, así como las heridas del primer jefe adjunto del Servicio de Seguridad de Ucania, aunque leves. A principios de esta semana, un ataque con misiles alcanzó una instalación militar en Kiev. El centro de mando del Servicio de Seguridad de Ucania fue alcanzado, informó TASS. Los medios ucranianos guardan silencio sobre la destrucción del puesto de mando, pero estas noticias no se publican. Se informa de la muerte de un gran número de oficiales y se nombran motivos muy diferentes. Así que esperaremos a las publicaciones de la prensa ucraniana. Cabe señalar que las Fuerzas Armadas Rusas han comenzado recientemente a realizar con frecuencia ataques puntuales contra objetivos identificados, independientemente de la hora del día. Las Fuerzas Armadas de Ucania informan periódicamente de misiles rusos individuales sobre Ucrania, si consiguen detectarlos. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.